Pido un poquito de su tiempo, si es que las llegaran a ver, que nos avisen, que no hagan, que no la vieron, porque ella no está bien, porque si estuviera bien, ya hubiera regresado, ella no está bien. Por favor, ayúdenos, ayúdenos, por favor, eso es lo que les suplico. Oye, platícanos, cómo sigue la búsqueda de tu hermana, le siguen dando indicios, los mismos vecinos, la gente, platícame. Bueno, de nuestra parte hemos seguido en la búsqueda, hemos seguido dentro de lo que podemos, porque se nos atravesó ahorita la fiesta de todos los santos, la corte de flores, y aquí nos dedicamos a eso en mayor parte. Como ayer le comentaba a una licenciada, trabajamos medio año para sacar el rendimiento en siete días, entonces durante esa semana tuvimos que desistir un poco para poder recuperar un poco de ingreso, para seguirnos moviendo. Pero de ahí seguimos en la búsqueda, seguimos aquí desde la zona, desde Matamós, Tepiojuma, aquí en Castillotla, todo eso, hasta Puebla, toda la zona. ¿Me dices que los vecinos, o bueno, hay gente que les ha dicho que la han visto? Hoy nos acaban de decir que la han visto en la zona de Castillotla, desde San Diego, Acapulco, hasta la zona de la Trinidad de Pango y Tienestepe. Pero lamentablemente pues nos han comentado que gracias a Dios algunas personas le han brindado el apoyo, le han dado un resguardo en alguno durante un par de días, pero no nos reportan, no dan aviso a la autoridad, al parecer desconocen que la andamos buscando, nosotros no hemos parado de buscarla, no hemos parado de pedir el apoyo de la ciudadanía, si la ves, si ve a una mujer en condiciones, en situación de calle, en situación de que ande deambulando, pues busque un boletín, lo busquen, todo el mundo tenemos un celular hoy en día, busquen redes. A la gente, siguen en la búsqueda de su hija. Pues ya le digo, mijo, pues sí, yo lo que pido es que todas las personas que puedan vernos y que sepan, que hayan sabido que anda por ahí mi hija, o que la vean, pues que por favor, por favor nos avisen, porque esto es muy, de veras, yo ya no sé qué hacer. Hoy mi hija hace dos meses que la perdimos, no sabemos nada, nada no sabemos, no sabemos. Yo todos los días pienso, si alguien le regalara un taco, un vaso de agua, en la noche, si alguien le dice que se meta, que no duerma en la calle, es muy duro, es muy duro estar pensando que mi hija no está. No sé dónde, yo pienso, si yo supiera dónde está, no me importaría cómo, aunque si fuera en la noche, yo iba a traerla, pero yo no sé, no sé, salimos a buscarla, pero nunca podemos encontrarla. Lo que yo quiero, que por favor, por favor, que hagan un, como le diré, pues que pongan un poquito, un poquito de su parte, si llegan a verla, que nos avisen, que nos avisen, porque no, yo ya no puedo, ya no puedo, ya esto es demasiado, porque día con día, amanece y se oscurece, y no sabemos nada, salimos a buscarla y nada, nadie no nos dice nada, nada, y es lo que yo les pido, que por favor, por favor, si alguien la llega a ver, que nos avise dónde anda, que nos avise, pero luego, luego que la vean, porque si llegamos a saber, pero pues ya que dicen, ya tiene días, es cuando nos dicen, la vimos en tal parte, y así.